La central mayorista en Itagüí confirmó que la mayoría de los pacientes diagnosticados con COVID-19 ya se recuperaron y que continúan con los protocolos estrictos de bioseguridad para evitar un rebrote. En la central de Abasto se habían notificado 19 casos positivos de COVID después de hacerse el cerco epidemiológico y concluir con las pruebas se confirmó que 13 de ellos ya están recuperados. Ya se encuentran aliviadas, se encuentran elaborando y retomando sus actividades comerciales en la central mayorista. Estos casos se presentaron en los bloques 15 y en el sector conocido como Las Malvinas. Esto permitió que nuevamente se habilitaran tres locales del bloque 15 y las carpas del sector Las Malvinas que habían sido cerradas. Ya están en normalidad prestando los servicios a los diferentes públicos. Seis personas se encuentran todavía con COVID y están en aislamiento, cumpliendo para ello con la respectiva cuarentena. La central de Abasto se estará funcionando durante la cuarentena por la vida en sus horarios habituales de 2 de la mañana a 9 de la noche.